Hola Gastón, ¿en qué equipo debutaste? Hola, buenas tardes. Bueno, mi nombre es Ángel Gastón Casas. El equipo que debuté fue Huracán, donde jugué toda mi vida, de los 4 años hasta los 21, que me tocó ir a Europa, me tocó debutar a los 17 años, cancha de Boca, partió totalismo 2 a 1, pero bueno, fue una experiencia muy linda, al Salad, con esos rivales, ese estadio, así que es lo mejor que los recuerdo de ese partido. ¿Cuál fue tu primer gol? Mi primer gol fue contra Colón, un partido que me tocó estar de suplente, que entré y me acuerdo que fue una jugada por izquierda, que es la primera pelota que me toca el traps, pateo, rosa en uno, desviar arquero y bueno, fue el gol del empate en ese momento, así que bueno, feliz campeón. ¿En qué posición jugabas? Siempre me gustó jugar delantero, siempre jugué delantero, cerca del arco, me gustaba hacer goles, así que bueno, mi característica siempre fue, traté de jugar de 9, de segunda punta, pero bueno, siempre cerca del arco rival. ¿En qué año llegaste al Real Betis? Real Betis llegué en el año 2001, en el año 2000 habíamos salido campeón con Huracán, y bueno, me compré al Betis y nada, fue mi primera experiencia en Europa, la verdad que muy feliz, fue un año muy lindo, donde también me tocó hacer muchos goles, logramos el ascenso, así que nada, Sevilla es una parte de mi vida, mi hija nació ahí, así que bueno, siempre con los mejores recuerdos. ¿Cómo fue tu paso por Racing y por Argentina Junior? Y después bueno, en Racing fue una elección muy importante que tuve, en el 20, una fractura de tobillo, había perdido un poquito de continuidad, me había venido a buscar la gente de Racing, bueno, volví para tener un poco de continuidad, también no jugué todos los partidos que hubiera deseado, pero bueno, nada, tengo, yo siempre de todos los equipos que estuve sacó lo mejor, porque bueno, a veces por ahí deportivamente no fueron el mejor año, pero siempre sacó cosas positivas, recuerdo un 4-0 a San Lorenzo, a hacerle los goles para lo que significaba para mí, así que bueno, ese día me acuerdo que fue de lo más grande. Bueno, seguimos, tal vez estuve la continua que quería, llegué, la mano de Checho Batista, al segundo partido me tuve un desgarro, tuve cuatro partidos sin jugar, a la séptima fecha el Checho lo echa, porque no íbamos bien, viene Chiché Sosa, bueno, no tuve continuidad, la verdad, y bueno, fue un torneo que prácticamente no pude tener la posibilidad de jugar. ¿Cómo fue tu llegada al Recreativo Huelva? Fue el Recreativo un año hermoso, fue un año hermoso, tuve un año y medio, el primero que llegué en el mercado de invierno, hice varios goles, el equipo terminó quinto, y ese año el Recreativo estaba en la B, y el año siguiente, bueno, salimos campeones de punta a punta, fui el tercer goleador del torneo, la verdad que muy feliz, subimos a primera, la verdad que tengo un recuerdo hermoso de lo que fue Huelva en mi carrera y en mi vida. ¿Cómo fue tu paso por el Elche y el Cádiz de España? Bueno, me tocó ir por Elche, otro gran año, donde también las cosas me salieron bien, una ciudad hermosa, unos compañeros bárbaros, la verdad que me tocó andar muy bien, quería que me quede, después, bueno, llegamos a un acuerdo contractual, pero la verdad que fue un año maravilloso. Y después Cádiz, Cádiz, la verdad que una ciudad hermosa, se vive el fútbol de una manera divina, divina, muy parecida a la Argentina, tal vez deportivamente no se cumplieron las expectativas, pero a nivel personal, me acuerdo que tuve partidos muy buenos, varios goles, y después, bueno, no tuve la continuidad que hubiera deseado, y me terminé yendo, pero bueno, mi hijo nació ahí, así que decaí, tengo también otra parte de mi corazón ahí. ¿Y en qué equipo te retiraste? Así que, bueno, después de varios equipos, me tocó retirarme argentino de Quilmes, una lesión importante de rodilla, del ligamento cruzado roto, bueno, ya me asimismo replantearlo, así que me volví y me recuperé, jugué algunos partidos, y bueno, ya le puse a mi carrera, de 18 años de profesional, de cual soy muy agradecido, y estoy muy contento por haberla disfrutado de esta manera. Así que, bueno, un abrazo.